El próximo viernes en el Club Casino, no más bien, es en el Fiesta, va a estar trabajando en el 15 aniversario de Sonido de la Conca, nada más y nada menos, celebrando su 15 aniversario sobre el Spanish, su cumpleaños, mi amigo, Alan Carrero. Vamos a bailar la música cumbia del Perú para todos ustedes, hoy en esta noche, se llama y se titula La Cumbia para el Campo. Ya viene la amistad latina, después de este tema. Vamos a bailar con guitarras famosas. Un saludo para Charlie y sus dos zapatos, ya venidos. En el campo, tu va mi lucha amada, con mis sueños, mi suena y pierna mirada. En el campo, tu va mi lucha amada, con mis sueños, mi suena y pierna mirada. Y mi voz Adioca, está ahorro. ¡Hazgo, acaso, ahora! ¡Vamos, rock, cañón, del sol! ¡Bajamos en panco, el sol! En una inmensa tremenda mirada. Y ya está bailando, soñando la rumba Nuestra esposa Diana, bienvenidos Con música de barrio es para ti Y ya está bailando, soñando la rumba 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 Y ya está bailando Esta noche, un saludo para Emilio Y ya está bailando, soñando la rumba Y ya está bailando, soñando la rumba En el campo, junto a mi dulce amada, como mis sueños y su tierra mirada. Como dice Kilo Lech, en el campo, junto a mi dulce amada, como mis sueños y mirada. Le dicen las roretas de la salsa. En la inmensa soledad, vivimos sin puro amor, bajo los daños de sol, cantamos esta canción. ¡Gracias! 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 nada más y nada menos la presencia del sonido olímpico internacional, sonido fenomenal, sonido, nueva ropa, y sonidos invitados que nada más y nada menos van a estar presentados en la Fuerza de Casablanca para que ustedes disfruten de un plato súper agradable. Así es que ya saben lo esperamos para que pase el plato chulón. Adiós, señor, desejando a los amigos Malán de Rueda. Es el café que invitar la floreció. Bueno, pues abraz y caballeros, con las manos de un sonido, apisado, lápiz. Adelante. Desde chiquito lo aprendí, mi abuelo a mí me lo enseñó, con país el mundo lo tocó, de San Antonio hasta Maicí. Tengo un son que no lo puedo pagar. No lo puedo pagar.